Rosa María de la Torre Torres, esta diputada que es muy, ¿cómo pudiéramos decirle? Que es muy aferrada a sus ideas, vamos a decirlo así, de esta forma. Considera que la violencia contra la mujer en Michoacán continúa, que no hay ninguna disminución y hace mofa, también hace burla del trabajo que realiza la Procuraduría cuando investiga, dice, o cuando quiere investigar estos casos. Es reprobable que exista, siga existiendo un tema de violencia, en primer lugar, contra las mujeres. Digo, hay que esperar a que la Procuraduría haga su trabajo, si es que en esta ocasión deciden hacerlo, porque no podemos decir que es un tema puramente electoral, no podemos decir a primeras luces que es un feminicidio, pero lo cierto es que hay una mujer más en el estado de Michoacán, joven, que ha perdido la vida y eso es reprobable desde cualquier punto de vista. Ha sido un asesinato, cualquier pérdida de vida humana es lamentable, pero más cuando está rodeado de este escenario de saña y de odio, entonces, pues, podría ser un tema de feminicidio o de violencia política de género. Y según la información que se ha proporcionado, sí la mataron con saña, la mataron con odio y debemos de saber qué fue lo que pasó. Pero llegar también ya a usar este hecho tan triste como propaganda, cuando se dice violencia política de género, ¿eso qué es? Eso es propaganda, se perdió una vida, es un asesinato que nos debe de ofender a todos por cómo ocurrió, es un asesinato que se debe de sumar a la indignación de todos los asesinatos que han ocurrido en Michoacán, de hombres, mujeres y niños, pero no lo usen como propaganda, violencia política de género, ¿eso qué es, por favor? Bueno, Rosa María de la Torre dice también que se debe reforzar la atención y seguridad para todas las candidatas y los candidatos, sobre todo en la Tierra Caliente, que hay temor y que este temor y el embate de grupos criminales, en caso de que se compruebe que existe, puede ser factor al final en el resultado de las elecciones. Creo yo que sí, varios de los candidatos han reportado ya, sobre todo candidatos y candidatas de la zona de Tierra Caliente, de la zona del Valle Esmeralda, que están recibiendo amenazas. Lo planteaba yo en un foro que estuvimos hace unas semanas con las autoridades electorales y nos hablaban de una mesa de coordinación en materia de seguridad, pero lo que es cierto es que no hemos visto acciones claras y contundentes de esta mesa de coordinación. No sabemos cuál es la estrategia que van a utilizar para brindar mayor seguridad a nuestros candidatos y candidatas. Pues yo creo que el temor es constante y creciente y a mí me preocupa mucho porque entonces estaríamos viendo cómo el crimen organizado puede ser un factor que pueda llegar a determinar el resultado de las elecciones en algunos distritos y en algunos municipios. Primero porque hacen que se retiren de la contienda por miedo a algunos de los candidatos que les resulten incómodos o simplemente porque recurren a la violencia contra ellos. Gracias. Gracias. Gracias.